Música Acá en Chile hay una larga historia de aprecio por la naturaleza y vivir de la tierra. Los miembros indígenas de la comunidad mapuche cultivan ganado y usan sus recursos naturales. Como la madera, lana y nueces de araucarias nativas para su sustento. El nombre mapuche significa gente de la tierra y muchos textiles y artefactos nativos se diseñan de forma de cuatro lados, como los diamantes, con patrones que podrían repetirse infinitamente. Los lados de estas formas representan la continuidad del pasado con el presente, con vértices que representan picos andinos que nos conectan con la tierra y sus reflejos en el agua, representando la conexión con el universo espiritual. El regüe es una escalera sagrada que se cree que nos conecta con nuestros antepasados. Se talla a mano y no es barnizado para que la energía del árbol, junto al legado de la madre tierra, se esparza en sus espacios libremente. Sus manos juntas son símbolo de paz y su corona es el símbolo de la expansión del universo. Tienes siete peldaños y en orden ascendente significan 1. Guillatún, agradecer todo lo que nos rodea 2. Himeltún, sabiduría, cada cosa a su tiempo 3. Ad, tradición, respetar las costumbres 4. Kadán, trabajo, el esfuerzo que cada uno nos entrega 5. Ñog, justicia para resolver los problemas 6. Neifún, libertad para vivir plenamente 7. Che, el hombre que tiene todos los valores principales para vivir plenamente 5. Hum, los defensores de la tierra Capintón está A ver Esa está buda Esa me lo dices sumadura La chila llegó para allá para ¿Estás contensa? Sí, una mamá que está agarrando Está pintona nomás, está entera, le saca, no están nada maduras. Hay marzano, higieras, milagros, cunas, uvas, naranjas, limones, de todo. Si no compro ni una cosa, yo compro el azúcar y la hierba para tomar mate. Tenimos cordero y tenemos gallina, y pavos también. Yo los pavos, digo, llega la familia a verla, mata un pavo, son varios meses, mata un pavo y hay que hierrar el perro. Y yo, teniendo huevo y carne, estoy feliz cuando llega mi familia. Yo cuando tengo huevo, digo a un amigo, le frío un par de huevo y ya tengo hija de once. Yo le digo, no vendo una, va a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!